¡Reclamada en los escenarios de todo el Perú! ¡Es la diva del folclor! ¡Evelin Flores! ¡Evelin Flores! ¡La flor encantadora! ¡La flor encantadora! ¡Evelin Flores! ¡Evelin Flores! ¡Y su orquesta! ¡Show! ¡Internacional! ¡Evelin Flores! ¡Evelin Flores! ¡Evelin Flores! ¡Evelin Flores! ¡Evelin Flores! ¡A Purima! ¡Anda bailas! ¡A Bancay! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Así se zapatea! Pregunta al camino que llega a tu casa Pregunta al árbol que crece en tu puerta 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 ¡Qué bonito canta! ¡Evelin Flores! Pregunta al árbol que crece en tu puerta Pregunta al árbol que crece en tu puerta ¡Evelin Flores! ¡Evelin Flores! ¡Evelin Flores! ¡Evelin Flores! también goza goza mi lindo bailas viste la vida también goza y baila zapatea fuerte si no te van a ganar goza y baila zapatea fuerte si no te van a ganar goza y baila zapatea fuerte si no te van a ganar goza y baila zapatea fuerte si no te van a ganar Zapatea, zapatea, zapatea Así, 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 así Así se baila con la flor encantadora Que arriba es la fiesta, ñanáñagüí Goza con tu cara amistad Que arriba es la fiesta, foco su guá Goza con tu encantadora Que arriba es la fiesta, ñanáñagüí Goza con tu cara amistad Que arriba es la fiesta, su guzú guá Goza con tu encantadora En todo espinar Así se baila Eso, zapatea, zapatea La gente linda de Psicuani Baila, baila Goza con tu encantadora Goza con tu encantadora ¿leş por qué ha puesto? Bien, en todo espiral